Colombia no veía una inflación tan alta desde marzo de 1999, según los registros históricos del DANE. Los alimentos fueron los protagonistas del 2022. El DANE reveló que la inflación anual de Colombia fue de 13,12% en 2022, una cifra que supera más del doble del registro de 2021, cuando los precios al consumidor aumentaron en 5,62%. La inflación anual de diciembre fue de 1,26%. Piedad Urdinola, directora del DANE, explicó que la mayoría de este, 13,12%, fue consecuencia de una inflación del 27,81% en alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentaron de precio especialmente en la primera mitad del año. Restaurantes y hoteles con 18,54% y el rubro de artículos para el hogar y para conservación ordinaria un 18,25%. Los grupos de menor inflación fueron información y comunicación en 0,25%, educación con 5,98% y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,94%. Según el DANE, la ciudad con la mayor inflación en 2022 fue Cúcuta, con un incremento del 16,34%, mientras que la ciudad donde la variación de los precios al consumidor fue menor fue Bogotá, con 12,35%. Sin embargo, en ambas ciudades el rubro que más subió durante el año fue el de las comidas servidas a la mesa. El resultado de la inflación superó nuevamente las expectativas de los analistas, que esperaban una inflación entre 12,37% y 12,86%.